Hola familia, yo soy Ramses Vidente y estas son las visiones del día de hoy, lunes 15 de marzo y esto es para Latin Lover, arrancamos. Presente, pasado y futuro para Latin Lover, me sale aquí en cuestión de las cartas un proyecto nuevo, algo que vaya a traer a lo mejor en el programa hoy o en cuéntamelo ya, que vaya a estar de conductor y marca buena estrella, con buenas oportunidades, solamente hay que cuidarse mucho de las envidias, hay que ponerse un hirito rojo para las envidias del lado del corazón, hay que ponerse un hirito rojo para proteger, pero me marca un proyecto, algo que vaya a traer en puerta a Latin Lover, a lo mejor un proyecto como puede ser el programa hoy o el conductor en cuéntamelo ya, esto es para Latin Lover. Así que esta es la visión para Latin Lover, no se te olvide de darle like, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mi Instagram Ramses Vidente y algo muy importante es que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración, así que ánimo y bonito inicio de semana, Diosito los bendiga a todos.